Los 6 mejores productos para mejorar tu experiencia de juego en Nintendo Switch, no te pierdas el mando Hori. He estado usando el X-Power mando para Switch durante un tiempo y tengo que decir que estoy impresionado. La conexión inalámbrica es excelente y la batería dura un buen tiempo. Me encanta que tenga giroscopio y turbo de 3 velocidades para una experiencia de juego más personalizada. Además, los 4 niveles de vibración son una característica interesante. Lo que más me gusta del mando es la capacidad de personalizar los botones a mi gusto. En general, es un gran controlador para la Nintendo Switch y también funciona en PC. Lo recomiendo encarecidamente. Este controlador de pad de Hori es perfecto para los amantes de Zelda en Nintendo Switch. Lo he usado en modo portátil, y me encanta la sensación de tener un de pad clásico en lugar de los botones separados. El controlador se siente sólido y bien construido, lo que me da confianza en su durabilidad. Además, el diseño de Zelda es impresionante, y hace que mi Nintendo Switch luzca aún más genial. Si eres fan de Zelda y prefieres usar el modo portátil, definitivamente recomendaría este controlador de pad de Hori. Estoy enamorada de mi Hori, Battle Pad Zelda para la Nintendo Switch. No solo es impresionante estéticamente, con diseños de la temática de Zelda, sino que también es cómodo de sostener y usar durante largas sesiones de juego. La respuesta de los botones es perfecta y los joysticks son precisos, lo que me asegura la mejor experiencia de juego posible. Además, su cable extra largo me permite jugar desde la distancia que quiera. Definitivamente recomiendo este controlador a cualquier jugador de Nintendo Switch, es un complemento esencial en tu colección de accesorios. El PXN Mando para Nintendo Switch es genial, lo compré en rosa y queda muy bien con mi consola. Me encanta que sea inalámbrico y tenga un giroscopio de 6 ejes, lo que hace que la experiencia de jugar sea mucho más realista. La función de NFC para Amiibo es muy útil, y la vibración y turbo son perfectos para juegos de carreras o de acción. Además, es compatible tanto con la Switch como con la Switch Lite y con los ordenadores con OLED. En definitiva, un gran complemento para mi Nintendo Switch. Me encanta el Oripad Mini para Nintendo Switch, especialmente en su diseño Pikachu y Eevee. Es un mando compacto y ligero que se adapta perfectamente a mis manos. Los botones son suaves y fáciles de presionar, lo que me permite tener un control preciso mientras juego. Además, la vibración del mando añade una experiencia más inmersiva. En general, estoy muy feliz con mi compra, y recomendaría el Oripad Mini a cualquier jugador de Nintendo Switch. Recientemente compré el mando inalámbrico Oripad Yoshi de Hori para mi Nintendo Switch, y estoy completamente satisfecho con mi compra. La licencia oficial de Nintendo es una garantía de calidad, y el diseño de Yoshi es adorable. Además, la conexión inalámbrica funciona a la perfección, y los botones son bastante cómodos y bien asignados. La duración de la batería también es bastante buena. En general, recomendaría este mando a cualquier jugador que quiera añadir comodidad y estilo a su experiencia de juego. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.